¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No morirá un hombre jamás en mi nombre Mi gente en la calle jugando en la basura Mientras tus bolsillos cargan su fortuna Aprenden los libros, cultura del miedo Convierten a niños mañana en sus siervos Así que no quiero, voy a jugar contigo al Monopoly Esto es vida real La partida se acaba y sé quién va a ganar Porque siempre la lucha trajo libertad El grito persiste en las plazas Se inundan de rostros y voces De historias y nombres que ya no silencio Lo que antes callaban Porque las conscientes ahora se reclaman Solidaridad, movimiento social Pues somos la estructura que aguanta al pilar La partida se acaba y sé quién va a ganar Porque siempre la lucha trajo libertad Trajo libertad Trajo libertad Y volverán los amaneceres nuevos Sin maquillaje ni más remiendo Porque esto no es un descosío, es un agujero Y volverán los amaneceres nuevos La vida no valdrá dinero Donde el mundo no sea un pedazo, sea solo un pueblo Y volverán los amaneceres nuevos Sin maquillaje ni más remiendo Que esto no es un descosío, es un agujero Y volverán los amaneceres nuevos La vida no valdrá dinero Donde el mundo no sean pedazos, sea solo un pueblo Y volverán los amaneceres nuevos Sin maquillaje ni más remiendo Que esto no es un descosío, es un agujero Y volverán los amaneceres nuevos La vida no valdrá dinero Donde el mundo no sean pedazos, sea solo un pueblo Se dice el pueblo Gracias.